Desde el día de ayer se ha registrado esta importante fuga de agua potable que se ubica sobre la calle de sindicalismo frente al predio marcado con el número 12 en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc. En este lugar ya se habían realizado obras de reparación de tuberías, sin embargo, nuevamente la fuga de agua está presente, ocasionando que se desperdicie el vital líquido y que simplemente se vaya a las coladeras. Hasta el momento no ha llegado ninguna cuadrilla del sistema de aguas para por lo menos cerrar la válvula y evitar que se siga desperdiciando el vital líquido. La circulación no se ve afectada debido a la baja afluencia vehicular en esta calle. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.